Cada sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, cada torpedo de Operación Morrocoy de Tibisay Lucena, desde el CNE para que no sea posible el referéndum revocatorio, es una muestra de la debilidad de Nicolás Maduro, de la debilidad del gobierno entero y de la fortaleza del pueblo de Venezuela que se está organizando para revocar a Maduro este mismo año. El problema de Maduro no es el imperio, el problema de Maduro no es esta Asamblea Nacional, el problema de Maduro es que nunca llegó a tener el corazón del pueblo de Venezuela y hoy ese pueblo que tiene madres sufrientes, jóvenes inquietos por sus futuros, trabajadores que no encuentran cómo hacer rendir el salario, es ese pueblo el que hoy quiere revocar a Maduro y lo va a revocar y con él va a revocar el hambre, va a revocar la escasez y va a revocar estas condiciones.